En el TFT es súper importante saber cuáles son las mejores composiciones del juego, qué es lo que las hace funcionar y esos mini detallitos de cuáles son los aumentos que hay que tomar y los ítems que hay que armar. Ahora, hago guías en este canal a detalle explicando qué es lo que deben de hacer en general en sus partidas, pero hay una herramienta súper increíble que muchos de los challengers están usando para conseguir esos detalles que no todo el mundo se sabe. Entonces el día de hoy quería presentarles esta página, se llama tactics.tools, voy a poner la liga a esta página en la descripción del video y quería mostrarles un poco de cómo utilizar esta página para tener un poquito más de conocimiento de qué es lo que hace las composiciones súper fuerte. Ahora, si van aquí en la pestaña principal de la página, van a ver rápido cuáles son las mejores composiciones del parche, aunque eso también lo pueden ver en mis videos. Cada semana o cada parche saco videos de mejores compos, explicando lo más básico de ellas, pero lo que a mí me gustaría entrar es en los detalles de esas composiciones. Ahora aquí arriba hay un apartado que dice comps y a mí me gusta muchísimo entrar aquí. Por default está filtrado por posicionamiento en promedio, lo que esto significa es entre los 8 jugadores, en qué posicionamiento en promedio tú vas a quedar entre ellos. Ahora en el TFT es súper importante, siempre queda en top 4, pero eso no es realista realmente. Y el posicionamiento en promedio es de 4.5 porque si agarras tu primer lugar y el octavo lugar, lo sumas entre 2, es 9, entre 2, 4.5. 4.5 es lo más promedio. Si tu posicionamiento en promedio está menor que 4.5, vas a subir el EP porque va a subir el EP, porque significa que estás topeando más seguido de lo que estás haciendo bots. Si estás arriba de 4.5, entonces algo estás haciendo mal, hay que apretarle a las tuercas, ¿no? Entonces, aquí estadísticamente te va a filtrar por cuáles son las mejores composiciones del juego. Y aquí arriba también pueden filtrar el elo, aquí lo tengo por Master Plus, pero también lo pueden cambiar si es que gustan ver qué se está jugando en otros elos. Vale, te va a mostrar cuál es la composición, estadísticas de ella, qué tan probable es que gane la partida, que quede en top 4, el place. Esto es ese posicionamiento en promedio que mencioné y los mejores aumentos para la composición. Ahora, si ustedes entran a cualquiera de estas páginas, por ejemplo esta de Agis Samira, les va a dar muchísimo más data de qué es lo que hace que funcione cada una. Y este, vamos a ir a Spellsinger Thalia, ¿vale? Que es la composición nueva. No es nueva, pero es la más popular en este parche porque regresó el daño mágico, ¿no? Aquí abajo te va a mostrar cuáles son los mejores ítems para la composición. Entonces, aquí podemos ver que hay que priorizar Chispa Iónica, es tier S para Annie. Quizás esta capa de Fuego Solar para la Annie, pistola Hexec para la Thalia, Manazane. Este ítem es increíble, yo lo armo en todas mis partidas. Es irreal armar esto. Entonces, también podemos ver los ítems A y aquí podemos ver otras opciones, ¿no? Y aquí podemos ver algunos aumentos. Entonces, esto es como que lo básico para que puedan ver cómo funciona la composición. Pero lo que yo siempre veo, lo que siempre veo son los ítems y los aumentos. Empecemos con esta pestaña que dice ítems. Aquí te va a mostrar cuáles son los ítems más populares. El primer número es qué tan seguido se arma este ítem en este campeón. Y el tercer estadística aquí es una estadística que se llama Delta. Ahora, Delta, ya no estoy completamente segura de la exacta definición de Delta, pero básicamente es la distancia que hay entre un valor y el valor que quieres medir, ¿vale? En este caso, significa que qué tanto modifica tu posicionamiento en promedio este objeto, ¿vale? Si el Delta es positivo, significa que por armar este objeto, tu posicionamiento en promedio sube. Entonces, es peor armar este objeto. En el caso de la lanza de Shoujin, sube un 0.05%, el cual es nada. Entonces, está bien seguir armando la lanza de Shoujin. Pero si es negativo, significa que mejora tu posicionamiento en promedio. En lugar de quedar en 4.2 del lugar, o sea, que siempre quedas entre 4 y 5. La pistola Hextech hace que quedes en 4.0 del lugar. Básicamente, siempre topear. Esa es la diferencia entre quedar en 5.0 lugar y siempre topear. Y aquí pueden ver que el Delta de aquí es de menos 0.21. Entonces, aquí rápidamente pueden ver que hay muchos objetos que muchas personas están armando. Por ejemplo, estoy seguro que muchas personas están armando guantes de sombrante. Pero quizás no sea el mejor objeto. Quizás sea mejor, sabe, pistola Hextech. Y otra cosa como rompevances, el cual también mueve el Delta de manera positiva. Mano de la justicia, el cual bufaron en este parche. O incluso una daga de static. Si no tienen chispa iónica, no tengan miedo de armarle daga de static a Thalia. Eso es lo que me está dando esta página. Lo que me está dando la data. Y pueden ver esto por todos los campeones que hay dentro de esa composición. No nada más el tirador, sino que también los tanques. Y lo increíble de esta página. Veamos Animal Squad Miss Fortune, por ejemplo. Pueden hacer esto para cada tirador del juego. Para cada composición del juego. Ahora, en el otro apartado, vamos a hablar de esta composición de Miss Fortune. O vamos con Recon. Porque siento que es un poquito más popular que muchas personas conocen. Por cierto, aquí, este guante deslumbrante en Kaisa es el peor ítem del juego. Ve eso. O sea, está horrible. Este, aumentos. Aumentos. Aquí pueden ver cuáles son los mejores aumentos de la composición. Y quise dar esa explicación del posicionamiento en promedio. Porque aquí es lo que a mí me gusta ver. Esto primero lo filtra por qué tan seguido se toma ese aumento. Y cuál es el posicionamiento en promedio de ese aumento. Por ejemplo, para esta composición de Recon Kaisa. El aumento más popular es el aumento carry de Kaisa. El de multidisparo. Pero su posicionamiento en promedio es de 4.38. Entonces, realmente no está tan excelente el aumento. En cambio, el de Israel de apoyo. El que te da objetos de Orm. Una disculpa. Tiene mejor posicionamiento en promedio. Es de 4.13. Entonces, esto me está diciendo que si se te ofrece el aumento de Israel. Posiblemente incluso es mejor que el de Kaisa. Obviamente depende de partida en partida, ¿no? Pero si ustedes tienen esto. Eso ya me dice que pueden jugar Recon. No simplemente porque no tienen una Kaisa en un juego temprano. O porque no tienen el emblema. Significa que no deben de jugar la composición. Esto ya es suficiente. Y pueden hacer eso con todos los aumentos del juego. Incluso pueden filtrar esto. Si le pican aquí en Placement. Les muestra cuáles son los mejores aumentos. Los que tienen mejor posicionamiento en promedio. Para la composición. Por ejemplo, aquí podemos ver que Emblema Recon. Es el mejor aumento para la composición. Después de eso, Trifuerza. Son unas cosas un poco obvias, ¿no? Pero Exiliados. Exiliados tienen un posicionamiento en promedio de 4.10. Y personas que no tienen tanto conocimiento del juego. Quizás están dejando pasar Exiliados. En lugar de tomarlo. Y no saben que es de los mejores aumentos para esta composición. ¿Vale? Ahora, ¿qué tal si yo tengo una composición que no está en meta? Que no está en esta página. Pero he estado escuchando de un video troll de Cupo. O de alguien más. Que es una composición turbo buena, ¿no? Esta página también te da data de eso. Bueno, antes de eso, perdóname. Vamos a ir con otra página aquí. De stats, aumentos. Si me está ayudando este video. Déjenlo en los comentarios de qué composiciones ustedes estaban buscando en la página. Y si le dejan un like, este video se recomienda a más estrategas. Así que nos apoya bastante, bastante. Pero quería ir primero por aumentos. Porque muchas veces se les ofrece tres aumentos. Algunos un poquito más generales. Y aquí pueden filtrar. Este, incluso pueden hacer esto en la página que acabamos de ver. Podemos ver, no sé, este, preparación. ¿En qué posicionamiento de promedio tiene preparación? Y ahí lo pueden comparar con los otros aumentos que se los ofrecen en sus partidas. Incluso pueden filtrarlo por los heroicos. Por si gustan ver cuáles son los heroicos que se están tomando más. O que tienen mayor posicionamiento en promedio. Por ejemplo, aquí. ¿Ustedes sabían que el aumento carry de Camille, estadísticamente, es mejor que aumentos de coste 5? ¿Ustedes sabían que el aumento carry de Galio es mejor que el aumento de Samira y el de Aphelios? Aquí ustedes agarran unas joyitas. Y de hecho aquí pueden ver que los videos que he subido de Necto no son troll. O sea, el aumento está rotísimo. Esa compo está turbodura si le sale. Incluso hay que hacer el video de Galio carry. Y si es que sale ese aumento de 4.16 está turbodifícil. Bueno, turbo bueno. De hecho, usemos esto como ejemplo para lo que les quería mostrar. Que corté, lo siento, ¿vale? Aquí en stats hay un apartado que se llama Explorer. Y aquí pueden filtrar por campeones, objetos y ese tipo de cosas. Para ver cuál es la mejor combinación de ya sean objetos o aumentos. Con lo que tú metiste en el filtro. Por ejemplo, digamos que escuché que una composición de Malphite Tirofino está bueno, ¿no? Entonces busco Malphite. Aquí puedo poner Malphite 3 estrellas. De hecho, podemos ver que en posicionamiento en promedio Malphite es un 3.73. Si llegan a sacarlo a 3 estrellas. Y busco Emblema Shoreshot, ¿no? En Malphite. Pues no hay data, no existe. Porque, bro, what the fuck. Regresamos al ejemplo de Galio, ¿no? Entonces vamos a buscar el aumento carry de Galio, que es este Justice Punch. Y vamos a buscar el campeón como tal. Vale. Si tenemos esta combinación de cosas, es un poco obvio, ¿no? Pero si tenemos el aumento carry de Galio junto con un Galio, nuestro posicionamiento en promedio es de 4.17. De ahí ya está turbo roto. Subiéndolo a nivel 3, sube a 3.83. O sea, ojito ahí. Esto debe de estar rotísimo. Y aquí pueden ver cuáles son las unidades más populares para jugarse en esa composición. Yo no tengo idea qué itemizar en el Galio. O sea, ¿en qué guía voy a ver esto? Entonces voy aquí a ítems. Y rápidamente te muestra cuáles son los ítems más populares para campeón. Podemos hacer lo mismo que hicimos hace rato. Filtrar por Delta. Y ahí está. Ya sé que los mejores ítems para Galio son chispa iónica, doble armadura y armadura de Warmog. Es armarlo full tanque. Titánica no está mal. En el capa de fuego solar tampoco. Pero son ítems full full tanque. ¿Qué unidades juego en esta composición? Voy a rasgos y hacemos lo mismo. Filtramos por Delta, ¿no? Entonces, el mejor rasgo para jugar con esta composición es 8 mascotas, 6 mascotas. Y lo más popular que vimos, este, vamos a partidas, ¿no? Son 3 supers, el cual Delta también está bien. Lo deja en 3.37. Entonces eso ya me dice que si voy a terminar jugando una composición de Galio, como mi tirador principal, es alguna composición que lleve 3 supers y 6 mascotas. Y con eso ya estoy turbo roto, siempre y cuando le armo este tipo de objetos al campeón. Si no sé qué aumentos agarrar, incluso aquí lo puedo buscar también. Posicionamiento en promedio, los mejores son Mago de Batalla. Tiene muchísimo sentido porque es una ficha defensiva. Hacer que tenga resistencias. Peso pluma, porque mi tirador es una costa de 1. Este, botiquín. Mascota cura demasiado. Amigo grande, preparación. O sea, aquí ya pueden ver toda la data de cualquier composición que quisieran jugar. Incluso composiciones que realmente no existen, pero tienen cierta viabilidad. ¿Vale? Si les ayudó el video, no se olviden de suscribirse al canal. Lo voy a dejar como guía en el canal para que les ayude. Los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!